Viernes pequeño, viernes diminuto, ya empieza la banca de semana, jueves! Oye que emoción Uli! 20 de enero, 20 de febrero del 2020 20, ya se nos está yendo el mes Ya se acerca el día de la bandera, ya también, prácticamente 24 Y tu guapísima, como siempre quien te peinó hoy? Gracias, quien te peinó hoy? Porque eres guapísima Yo también Uli, es muy guapo, muy sacado, muy azulado Yo vengo azulado, exacto Sí, siempre, siempre Y sabes que tenemos de importancia, muchas noticias, mucha diversión, mi Uli Es correcto Y te voy a contar que en Suecia, el Malse, aparentemente desorientado Este mal Malse? No, no, imagínate si no a mi Uli Muy bien, mi queridísima, ahora nos vamos con Gina Jimena y el report Muy buenos días Feliz juez, así te hagas Oigan Oigan, oigan Oigan, como bien dije, el bory viernes Viernes Ya, ya, un día más Un día más Oigan, si se trata de salvarse, como ahorita lo hicieron en los esquís, ya ven con el lance Pues chequen ahora la suerte de este hombre Oigan, que es un día más Construida la vías por estos accidentes. ¿Saben qué? A veces van distraídos, maquillándose, poniendo. Sí, en el teléfono. Aunque estén en baja velocidad, pero estén muy pocos. Exacto. Tienen que tener cuidado porque un besito. Ya te arruinó el día. Ya te arruinó el día. Ya estás obstruyendo también el tráfico. No te orillas. Y hay mucha gente que trabaja. Esta es otra. Que muchos se quedan ahí estorbando con lo que perfectamente se pueden mover. Y el seguro les va a cubrir de todas maneras. No se preocupen. Y luego también la gente chismosa que está aquí. Ah, esa es otra. Mi Uli. ¿Qué habrá sido? Oye, espérame. Sí, exacto. Entonces van acumulando también. Exactamente. Están estacionando en doble fila. En fin, ahí lo decíamos. En Iztacalco, en Ignacio Zaragoza, también tenemos esta. Pues esta representan estos choques menores. Aquí en la Ciudad de México, con el Waze de Expreso de la Mañana. Bueno. El Eje 5 Sur también. Habría los Reyes de Reforma. Hay un pedazo ahí medio complicado. Vean nada más este tramo. Se ve totalmente incandescente en rojo. Y ahí en la avenida Canal de Sonte también. A ver, por acá también. Hay el canal de Moral. El Moral. Oye, bueno, toda la ciudad, o sea, donde le pongas. A la sala. A ver. ¿Dónde hay tráfico? Ahí. Ahí hay tráfico. Ahí, exactamente. Sí hay tráfico. Pues les cuento que la fase final de la Olimpiada Comunitaria de la Ciudad de México que organiza el Instituto del Deporte ya arrancó. Personas de todas las edades buscan subir al podio en alguna de las 12 disciplinas deportivas que conforman el programa de este gran evento incluyente, en el que se compiten en siete categorías diferentes. Los participantes de la Olimpiada Comunitaria tienen la posibilidad de vivir una gran experiencia, pues se efectúan en recintos deportivos emblemáticos e históricos de la Ciudad de México. Y el domingo 23 de febrero te esperamos en Paseo de la Reforma, donde se llevará a cabo las finales de ciclismo. La entrada es totalmente gratuita, así que no se queden sin asistir y apoyar a sus respectivas alcaldías. Para más información, sigan las redes del Instituto del Deporte de la Ciudad de México aquí en pantalla. Así que ya tienen la información. Bueno, estamos aquí con Georgina. ¿Qué traes? ¿Cómo no te va a dar gripa si estuviste a menos 16 grados centígrados? 17. Sensación térmica de menos 23. ¿Cómo no? No más que sí háblame de perfil porque no me vayas a pegar un virus. ¿Tú crees que ando desgonzada? No, bueno. Ahora os disfruten esta puesta de sol en La Joya, California, donde... Ahí sí me voy. ¿Te parece? Vamos, vamos. Vamos a espectáculos. ¿Qué tenemos? Pues una buena noticia porque ayer por la tarde, Silvia, final... Hablé con la gente. Pues sí, porque cualquier otro se hubiera arrancado y vámonos y que voy a andar dando declaraciones. Sí, no, bueno, bueno, les vomito el micrófono. No, también igual ya se sentía mucho mejor. Sí, yo creo que también te da gusto ya también salir, ¿no? Bueno, y otro que también está recuperado es Memo de la Voz, ¿eh? Y reveló que ante la incertidumbre del cáncer de huesos y linfoma de... Muchísimas, muy buenos anfitriones. ¿Qué pasa? No, ya sé que la fecha es solo un pretexto, el chistro. Estar juntos y que, bueno... Decía Memo, no me van a cocinar hasta el pavo porque todo eso lo extrañé. Y lo que sí mencioné es que decía, aprecias tanto cuando estás en esa situación. Decía, por ejemplo, se me antojaba un jugo de naranja, un jugo de mandarina y no podía nada. Entonces, ahorita que estoy ya fuera... ¿Sabes qué se debería comer el señor Memo del Bosque? Un pato. Un día, sí, un día pidió un pato entero, se lo comió entero y acabó en el hospital por tragón. Es que el pato es grasosísimo. No, pero se comió solo un pato, solo él. ¿Y por qué no comió? Bueno, el burro se comió otro y yo otro. Pero el que acabó en el hospital fue... ¿Por qué no te hizo daño? Tenía una resistencia. No, solamente no me hizo daño. Yo cené tacos esa noche. El burro casi se va también por comer pato y yo, como si nada, pedí otro. ¿Cuánto es pecado, la verdad? Muy bien, y del bosque. Qué bueno, me da mucho gusto también. Y bueno, les cuento que en Corea del Sur el Instituto de Mecatrónica y Materiales presentó una mano robota que pesa menos de un kilo. Es calientito, se nota, ¿no? Ya, ya, ya. Pero la forma de vestirse lo hacía más fresquecito. Exacto, aunque siga amaneciendo un poco fresco, ¿eh? Amaneciendo un poquitito fresco. Pero bueno, ya se empieza a calentar más tarde. Exactamente. Todo. Y justamente hoy, este día, el frente a pío número 40, que está por acá, se desplazará sobre el noreste y oriente de México e interaccionará con un canal de baja presión extendiendo sobre el sureste del país. Y esto ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, con puntuales intensas en Puebla y Veracruz. Dichas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Así es que hay que estar prevenidos allí. La masa de aire asociada mantendrá ambiente frío con bancos de niebla matutina en zonas del noreste y oriente de México. Además de evento de norte muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose gradualmente hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y finalmente para el resto del país se mantendrá tiempo estable, con temperaturas cálidas, acalurosas y escaso potencial de lluvias, condiciones debidas a un sistema de alta presión que se mantiene en niveles medios de la atmósfera sobre el centro en el Golfo de México. Así es que calientito también. Calientito. ¿Y qué crees, mi Uli? Es que para el Valle de México se espera cielo despejado la mayor parte del día. Así que también va a estar a gusto. Va a estar calorcito. Bájenme el asadito. Uy, ahora sí. En la parrillita. Ahora sí, mi Uli. Venga, chepa acá. Exacto. Aunque yo no hablo al azar, pero con este calorcito. Si vamos a las máximas de la República Mexicana, de la zona centro. Empezamos con Zacatecas, 24 grados. Aguascalientes, 30 grados. León, 30 grados. Guanajuato, 28 grados. Morelia, 29 grados. Colima, 33 grados. Y Guadalajara, 30, 31 grados. Va a estar aquí en Guadalajara. San Luis Potosí, 27. Querétaro, 28. Aquí en la Ciudad de México, 27. Toluca, 25. Y Acapulco, 31. Oigan, Pachuca, 23 grados. Es la ciudad un poquito más fría, el estado más frío. Tlaxcala, 27 grados. Puebla, 27 grados. Es algo la temperatura de Chicago, es de menos 11 grados. Con sensación térmica de menos 20 a veces. Pues sí, a menos 23. Menos 23. Bueno, ¿qué tal, Illinois? Bastante frío. Muy bonito, muy bonito. Y bueno, vámonos a San Remo, en Italia, porque se espera el cielo soleado. Con una temperatura de 15 grados centígrados. Bueno, 16. El rudo dijo que come un pasito. 16 grados centígrados en San Remo. Oigan, le han de dar bien a los kayaks allá. Van de ser muy buenos, se van desde acá. Toda la orilla cuenta la leyenda. Aquí está la puntita de la bota. Bueno, esto es allá en Italia. Y para Adelaida, allá en Australia, se espera el cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 16 grados centígrados. Adelaida. Y si Adelaida se fuera con otra. O sea, esa es otra. Ah, esa es Adelita. Ah, perdón. Oye, 16 grados, muy bien Australia, que ya va mejorando. Ay, inundaciones, granizo, este... Los incendios, que fue lo peor. Los incendios forestales. Bueno, en fin. Vamos a recordar a la banda. Una cosa muy importante. Si se trata de viajar... El clima no es impedimento. Así es, mi Gina, muy bien hecho. Vámonos con Ana Luisa. Vámonos con Ana Luisa. Llegué con flamenco, señores. Señores, sí, señores. Oye, no está atento. No está atento. Oye, no está atento. Señores, ¿cómo prefieres? Tienes una última voluntad. No, no, no. No estamos atentos. No te vayas lejos de mí. Bueno, ok. Ay, ay, ay. Una, dos. ¿Qué brincas, chapulín? ¿Qué brincas, güey? El tío Cosa, así me planchó. ¿Réport está bien? Bueno, dicho lo anterior... ¡Bien, idiota! ¿Terapia de atención? Es terapia de atención. ¿Pero a poco no nos gustó el... No, es todo buenísimo. Tú me pusiste, maldita. Tú me pusiste. ¡Réport! Pero si yo lo comandé, señor. ¿Qué pasó? Así entra el loco Valdez. Se lo olvida el texto y dice... Y le aplaude todo el mundo. Nada más que él es el loco Valdez. Lo entendemos, ¿verdad? Pero, Réport, yo me hablé. Besos al loco Valdez. Yo te dije, Réport. Lo máximo. Sí, es lo máximo. Lo máximo que hay es el loco Valdez. Bueno, ya estás mejor. Sí, ya estoy mejor. Vas a ver, desgraciado. No, Réport, yo te grité. No, no, no. Te voy a decir, por Dios. Desgraciado es. No, eres maldita. Es cierto, yo soy maldita. Estamos bien. Bueno, veamos la creatividad de este chavo. ¿Mejor trato? Ni un rey, señores. Ni un rey. ¿Sí, eh? Muy bien. No sabía que adelantan en el reggaetonero. Oye, podrían ser reggaetoneros. Sí, igual. Ya nada más su sillón púrpura que pide este bando. Exacto, y listo. Oye, la nación Cherokee se convertirá en la primer tribu de Estados Unidos que enviará semillas locales para su conservación en la bóveda global de semillas de... Gracias, Esteban. Oigan, les platico que la banda estadounidense Foo Fighters anunció una gira para celebrar sus 25 años de carrera por Estados Unidos. ¡Deban Chaván!